Bien, eh, Doña Calixta. A la señora Calixta y a Marinito. Cualquier, eh, cualquier arreglo de pelo, de uña, allá en Montes Rico, los moños, los moños, los rolos, los rolos, allá en Montes Rico, Doña Calixta resuelve en el edificio. Marinito, Marinito no sabe hacer rolos ni nada de eso, así que no vayas reclamando a Marinito por nada de eso, que Marinito no puede hacerle los rolos. Eso es, eso es Doña Calixta que resuelve. Exactamente, así es. Porque ella es una estilista de primera. Muy bien, Marinito no sabe hacer rolos. Esto es Diario de Tres, el diario de todos, gracias por compartir con nosotros, estamos en sede en la radio, 89.7 FM, desde el primer Santiago de América, Santiago de los Caballeros, para toda la República Dominicana y el mundo. Puede contactarnos a través de nuestra página en la web www.diariode3.com también ingresar al aire llamarnos al 809-724-8962 son tres líneas con salto automático, ya lo sabe. Marinito no sabe hacer rolos. No se deje de desinformar hasta ahora no se sabe de que el Presidente de la República haya anunciado o la Presidencia de la República mejor dicho, ninguna actividad relacionada a Santiago de los Caballeros. Aunque en las redes se habla de que el Presidente vendrá a trabajar con las... en la remodelación del Cabral y Báez, pero eso no es oficial, nadie ha dicho que eso sea perfectamente así, ni ningún... bueno, aunque cerraron aquí en la oficina de la Presidencia, a Gray Núñez lo cancelaron, pero bueno, tampoco hay información sobre eso, sé que coincido con Chago, no se deje manipular. Bien, nos vamos a nuestra sección de cine, está con nosotros John Anthony. ¿Estoy en cine? Ah, bueno, pues estoy en cine. Estoy en cine, entonces. Bueno, saludos, buenos días. Para esta semana vienen dos estrenos más. Espérate, vi The Speakable Me. ¿La viste? Sí. Los Minions me roban lo cual. Yo pagué conforme, nada más por ver a los Minions. José Ernesto estaba que el weekend solamente poseaba ¡NOOOOOO! Y muerto de la risa. Yo lo sé. Yo estoy... Yo estoy... Yo estoy... Yo estoy un juego que tengo en el celular mío, nada más de eso, nada más por ver a los Minions. Pues sí. Entonces, los dos estrenos de esta semana son el primer es The Long Ranger o el llanero solitario que por fin le dieron la gana de tirar una película remake de esta película. Y mira, ahí está... ¿Cómo se llama este señor? Johnny Depp. Johnny, sí. Sinceramente, la película a mí no me llama la atención, pero... Pareció buena. Yo espero que verla en otro lado, no en el cine. Ok. Pero nada más porque quiero ver la actuación de Johnny Depp. O sea, no porque en sí, en sí me llama la atención la historia. La historia comenzará con los orígenes del llanero solitario que junto a un grupo de Rangers de Texas persiguen a una banda de forajidos liberados por Butch. La banda monta entonces una emboscada a los Rangers en la que aparentemente no queda un sobreviviente. Sin embargo, una persona logra sobrevivir gracias a un indio americano llamado Tonto Toro que cura sus heridas al Ranger se podrá entonces una máscara y montando en un caballo blanco llamado Silver intentará junto a su amigo hacer justicia y llevar a los forajidos ante la justicia. Toro encarnado por Johnny Depp un nativo americano y guerrero espiritual y el hombre de la ley John Ray que está encarnado por Eimer Hammer son opuestos atraídos por un destino similar que deben de unir fuerzas para luchar contra la codicia y la corrupción. El director de la película es George Berneski el elenco lo conforman Ernie Hammer Barry Paper Elena Bohan y Johnny Depp es un género de acción y aventura. El otro estreno que es para hoy también es una película de animación llamada Turbo la historia de esto es sencillo es un caracol de un jardín que quiere ser el caracol más rápido de todo el mundo la historia se basa es que el caracol quiere ser rápido las voces del elenco la conforman Ryan Reynolds Ben Stewart Bill Hader King Young y un sin número Samuel Jackson también Snoop Dogg el rapero y muchísima gente más es un género de animación como ya dije y el director es David Stewart siguen en carterera los que no han visto todavía The Men of Steel The Speakable Me 2 Now You See Me World War Z recomiendo que el que no ha visto The Speakable Me 2 vaya a verla que es una muy buena película Superman también en otra nota señores ya en esta semana anunciaron al conmemorarse ya los 10 años del fallecimiento de la guarachera de Cuba de Celia Cruz que ya pronto a final de este año se va a comenzar a filmar la película sobre la vida de la cantante cubana Celia Cruz podría comenzarse a filmarse a final de este año y la convocatoria para interpretar a la reina de la salsa se va ya prontamente a tirar para elegir una actriz la película se va a basar en los comienzos del artista se va a hacer con una firma independiente estadounidense con una productora independiente y va a estar basado el guion en base al libro biográfico que hay azúcar que es del colombiano Eduardo Mercedes en base al libro biográfico que él tiró va a ser el guion de mi parte eso es todo será hasta el próximo jueves pueden seguirme en las redes sociales arroba parinoski rd con k y cualquier pregunta me la pónense por ahí ahí estuvo estoy en cine para que tengamos una orientación sobre el cine en este